comercial y mirador en Cuenca. Allí sigue Lucía buscando, rebuscando, porque el que sabe lo que busca Lucía reconoce lo que encuentra. ¿Qué te parece? ¿Has encontrado lo que nos gustaba a las dos? Pues yo creo que sí. Ahora me he venido hasta otra tienda, hasta Women's Secret, y te voy a enseñar un conjunto, un pijama que he encontrado. Y lo mejor de todo es que el precio, por 6,99 euros. ¿Qué te parece, Juli? Pues muy barato. Es muy mono, ¿eh? Así, hombre, la muñequeja. ¿Has visto? Pero es que hay más, hay más, Juli. Además he encontrado también este otro conjunto. Por ejemplo, el sujetador que está por 5 euros. Muy barato. Y esta braguita que solo está por 2 euros. Muy barato, ¿no? Lucía. ¿Qué? Nos tenemos que preocupar por la calidad de los productos que compramos en rebajas o la calidad se mantiene igual. Porque a veces pensamos, sacan lo que tienen guardado. Bueno, en un principio nos tenemos que preocupar exactamente, como tú dices, por la calidad. Pero bueno, yo me voy a acercar hasta la encargada para preguntárselo. Hola, perdona. Me dicen que si nos tenemos que preocupar por la calidad en estos días de las rebajas porque nos entra ese miedo. No, para nada. Para nada. Es la misma calidad que todo el año. La misma ropa que tenemos durante toda la temporada. Muy bien. Oye, mira, yo justo ahora ya tengo preparado ahí un conjunto, un pijama. Y bueno, yo quería encontrar también pues una bata y unas zapatillas de estar por casa. Por ejemplo, mira, por ejemplo, pues tenemos esas otras cositas. Mira, ponte para acá que se lo enseñemos aquí a mi compañera Juli para que me dé el visto bueno. Muy bien. A ver. Algo así en zapatillas de estar por casa, conjunto con el pijama. También por 9,99. Ah, qué bien. La batita. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, y podemos continuar. Por ejemplo, por esta parte tenemos hasta un 50%, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes hasta un 50, incluso hasta un 70%. Está un poco ya vacío porque la verdad hemos tenido mucha gente. Sí, dime, Juli. Te veo que estás apostando por los pijamas y la ropa interior. Tú, ¿tú por qué? ¿Qué te gustamos cuando vas de rebajas? ¿Qué frecuentamos más la gente normalmente? ¿Nos vamos a la ropa interior y al pijama o a la ropa para salir diariamente? ¿Qué suele hacer la gente? Yo creo que en general vamos a dar un vistazo y al final vamos con una idea de querernos comprar algo muy concreto. Y luego terminamos comprándonos todo lo contrario. ¿O no, Juli? Sí, yo me paso también. Además que yo sé que tú tienes grandes problemas a la hora que decías que no encontrabas nunca nada. Y, hombre, por ejemplo, estamos viendo, hay un montón de complementos. Si estamos en esta tienda como The Woman's Secret, no solo encontramos ropa interior, sino encontramos los típicos complementos de los que te hablaba antes. A mí, de todas maneras, me gusta Lucía más. En vez de ir de rebajas, que vayan por mí de rebajas. O sea, que yo creo que es lo mejor. Siempre encuentras más los otros por ti que tú mismo. Yo creo. Bueno, eso también es una buena opción, sobre todo. Y ahora, Juli, yo creo que le vamos a dar paso a nuestra compañera Celia, porque, bueno, vamos a cambiar de ropa y vamos a ir a una más tecnológica, por así decirlo. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta.